Uno de los empresarios más reconocidos que ha tenido la ciudad de Alicante, el fundador de Vectalia, Joaquín Arias López, cuenta ya con una avenida que se ha inaugurado esta mañana. Hoy cumplimos con una deuda de gratitud con uno de los grandes empresarios que ha tenido la ciudad de Alicante y que afortunadamente la familia continúa con la actividad. Joaquín Arias, un hombre hecho a sí mismo, el prototipo de ese empresario trabajador que empieza desde abajo y poco a poco va generando un gran imperio. Hoy en día Vectalia es un grupo muy diversificado, más de 3.000 familias trabajan dentro del grupo y son varias miles más las que a lo largo de estos 50 años Joaquín Arias, toda la familia Arias, ha ido creando, dando futuro en la ciudad de Alicante. Vino desde León pero se hizo alicantino y hoy con la inauguración de esta avenida que lleva el nombre de Joaquín Arias, Alicante salda una deuda de gratitud, de agradecimiento y de reconocimiento a ese gran hombre que fue Joaquín Arias. La pasión por el trabajo, su cultura del esfuerzo, su talante emprendedor, su carácter humilde y su seriedad han sido algunos de los calificativos que más se han repetido en alusión a Joaquín Arias López, fundador del grupo Vectalia. Hoy lo que hemos puesto y creo que al leer la trayectoria, el currículum de Joaquín Arias, hemos puesto de manifiesto que ese criterio de dar reconocimiento a los que se han volcado en la ciudad de Alicante, a los que han hecho por Alicante y por los alicantinos. Es un criterio importante como también lo es el reconocer los méritos de personas que no teniendo esa relevancia aparente, también la han tenido a nivel de nuestra historia, de nuestras tradiciones y de lo que hoy es la ciudad de Alicante. Este acto que ha tenido lugar en la playa de San Juan, en la intersección entre la Glorieta de la Democracia con la avenida Maestro José Garberí, ha contado con una nutrida representación, tanto institucional como de su grupo empresarial y familiares. Lo único que tenemos las familiarias es palabras de agradecimiento a la ciudad de Alicante, a su alcalde, a su corporación, por un acto tan entrañable y de reconocimiento a nuestro padre. Es algo que es... bueno, pues no tengo palabras para decirlo. Es algo que está aquí, que se perpetúa para los que nos sentimos muy de aquí, habiendo venido de fuera. Y nada más que dar las gracias al alcalde, de verdad, y a toda la ciudad de Alicante. El empresario de 90 años, que fue una pieza clave en las empresas dedicadas a la movilidad y servicios de la comunidad valenciana, hoy cuenta con una avenida que lleva su nombre.